Hola Wandy, ¿cuál fue tu reacción cuando te dijeron que te habían cambiado al equipo de los Yankees? Bueno, primeramente gracias, gracias por el placer y de verdad que me siento, me sentí un poco impresionado, me entiendes, me sentí bien, bastante contento, me cambiaron para los Yankees, lo tenía un poco retirado de mi mente, pero el cambio, pero se dio y aquí estamos y me siento bien contento por la oportunidad. Y claro, entendiendo la sorpresa del cambio, pero estas últimas 24 horas, ¿cómo han sido para ti? Tuviste que viajar, unirte al equipo, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, fue bien buena porque ya yo tengo una mente, bueno, un palo yankee, pero un largo vuelo, medio tropeadito, medio cansado, pero bien, bien contento, mentalmente y positivo para seguir compitiendo y dar la mejor de mí cada día. Juan Wandy, viniendo de la Liga Nacional, ¿cuál tú crees que va a ser el desafío más grande, lo más difícil de adaptarse uno ahora a la Liga Americana? Bueno, para mí creo que ahora mismo en mi mente no tengo nada para ver lo difícil, solamente creo que es una bendición de Dios y nada, me siento bien contento de estar aquí y dar lo mejor de mí cada día y creo que esto va a ser una buena, bonita experiencia. Juan Wandy, ¿tú tienes alguna relación o conoces a algunos de los pitchers de los yankees, particularmente a los latinos, verdad? Quizás a Luis Severino, que es dominicano como tú, o a Baroldis Chapman, o a Jonathan Loaizig, a cualquiera de los latinos, ¿y qué te han dicho ellos de ahora estar con los yankees? Juan Wandy, bueno, sí, conozco muchos de ellos, de los latinos que hay aquí y hasta ahora, gracias a Dios, nos hemos llevado muy bien. Lo más importante es entrar al Clubhouse y ver la armonía, como la positividad en las personas y se les ve que son muy bien. Y he estado compartiendo ahí con Gary Sánchez, el saludo de Chapman ahí. Y Sancho, que mientras entran en el curso de los días, me van explicando cómo son las cosas, para que se den mejores, ¿me entiendes? Para que las cosas marchen bien. Yo creo que vamos a hacer una buena, buena amistad. Juan Wandy, para nosotros, lo que no te hemos visto mucho, ¿verdad? Tú estando en la Liga Nacional. ¿Qué tipo de lanzador, cómo es el approach tuyo con los bateadores y cuál es el picheo tuyo que a ti te gusta para lanzarlo para un ponche? Bueno, ahí depende del bateador que sea. Si es derecho, me siento más confortable, más cómodo con el cambio o una resta alta. Depende, como te digo, el bateador que sea o lo cómodo que me sienta con el bateador, como vea el bateador. Y con el surdo, me gusta trabajarlo mucho en el slider para ponchar. Y así sucesivamente. Solamente, como te dije al principio, depende del bateador que sea o como tú lo veas. Solamente tienes que sentirte confiado y tener en la mente que es el picheo que lo vas a terminar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video